¿Qué? Quisiera comprender, ¿por qué insistes en atraparme? Sé que no vas a poder, ¿por qué no pienso yo dejarme? Oye, seguro estoy aquí, me muero casi de terror ¿Por qué te empeñas tú, mi amor, en publicar que me atrapaste? Te lo impediré, te lo impediré, te lo impediré ¿Qué? Te vuelvo a repetir, ¿por qué no olvidas atraparme? Piensa que es mejor así, porque no quiero maltratarte Oye, no me hagas más sufrir, no me amenaces por matarte Mejor regresa junto a mí, puedes decir que me atrapaste No lo impediré, no lo impediré, no lo impediré Oye, te vuelvo a repetir, ¿por qué no olvidas atraparme? Piensa que es mejor así, porque no quiero maltratarte Oye, no me hagas más sufrir, no me amenaces por matarte Mejor regresa junto a mí, puedes decir que me atrapaste No lo impediré, no lo impediré, no lo impediré Mejor regresa junto a mí, puedes decir que me atrapaste Gracias.